La undécima edición de la carrera solidaria Room for Parkinson-Linares. Sí, 11 años avalan ya este evento que se dice pronto. Este movimiento Room for Parkinson surge en Barcelona y rápidamente se extiende a través de la Asociación Internacional de Parkinson, celebrándose en multitud de países. Linares, como no podía ser de otra manera, se suma a esta iniciativa y la hace suya, con el objetivo de hacer visible esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, que genera una gran pérdida de autonomía y discapacidad que la sufren. Denota que es un evento vivo, cuidado hasta el último detalle, que a pesar de las dificultades encontradas en el pasado, habéis logrado, Sacri, superarlas y seguir avanzando. Tradicionalmente se celebraba alrededor del Día Mundial del Parkinson, que es el 11 de abril, pero con buen criterio y en busca de una mayor participación, se consideró en su día que el mes de octubre sería una fecha más idónea para realizarla. Y ahí está la Asociación Provincial de Parkinson Linares, cumpliendo una labor fundamental en nuestra ciudad, como es la de la sensibilización y ayuda a tratamiento, tanto a personas enfermas como a sus cuidadores, ocupando un lugar en el que a pesar del esfuerzo inversor de los gobiernos no llega a la sanidad pública. Fisioterapia, terapia ocupacional, atención psicológica, logopedia, musicoterapia, grupos de ayuda mutua, entre otros, son los servicios que ofrece a la ciudad de Linares esta asociación, integrada en la Federación Linares de Asociaciones de Personas con Diversidad Funcional, Agrúpate, contando con alrededor de 185 socios. Desde el área de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Linares, os damos las gracias por vuestro esfuerzo y empeño en vuestro trabajo diario, fundamental para tantas personas. Y como no podía ser de otra manera, os brindamos nuestro apoyo y ayuda para trabajar en equipo, para alcanzar los objetivos propuestos. El Parkinson, como he comentado anteriormente, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, que entre otros muchos síntomas se caracteriza por una triada clásica, temblor, rigidez e hipocinesia, afectándose también los reflejos posturales. Por ello van perdiendo su movilidad poco a poco. Es precisamente por ello por lo que desde la asociación se decidió que esta carrera no sería competitiva. Es decir, no hay ganador ni entrega de premios, ya que el premio es dar a conocer esta enfermedad y conseguir recursos para mejorar la calidad de vida de estas personas. Este hecho es una característica diferenciadora de la carrera que hoy presentamos dentro del movimiento Room for Parkinson, su accesibilidad, habiendo tres modalidades, correr, caminar y otra modalidad para los más pequeños, logrando así el objeto en el que conviven personas con y sin Parkinson. Contamos con la inestimable ayuda de nuestro querido deportista paraolímpico Agüita, siempre dispuesto a apoyar el deporte y la salud de nuestro pueblo, sobre todo cuando se trata de un motivo solidario y benéfico. Esto ya es una garantía de éxito en su organización. Desde el ayuntamiento queremos darte la gracia, Agüita, gracias infinitas por tu implicación. Como cada año, esta edición también contará con animación y baile, así como con talleres infantiles. Son solo cinco euros, existiendo una, vamos a llamarla fila cero, solidaria, con el que tienes derecho a tu dorsal, una camiseta técnica, agua, fruta y, sobre todo, una buena dosis de corazón al colaborar con tan grande causa y convivencia con la Asociación Provincial Pancrisos Linares. Si no recuerdo mal, el año pasado fueron 450 inscripciones las que se presentaron y este año nos ponemos el objetivo de, aunque sean unas poquitas, aumentar las del año pasado. Y ya solo me gustaría dar de nuevo las gracias a la Asociación. Gracias por vuestro trabajo. Contáis con el apoyo del Ayuntamiento de Linares. Y gracias a vosotros, medios de comunicación, por vuestra presencia hoy aquí. Y me atrevo a pediros que alcéis vuestra voz para el apoyo de esta undécima edición de la carrera Room for Parking Sol Linares. No podría haber explicado yo mejor realmente lo que significa este movimiento para nosotros. Se llama Room en inglés porque, como él bien ha explicado, y pese a que este movimiento se inicia en Barcelona, es un movimiento a nivel mundial. Hay muchas ciudades y países europeos, incluso latinoamericanos y ciudades de Europa, que participan en este movimiento. Tiene su particularidad, como el señor concejal ha explicado, en que aquí de lo que se trata es de poner en valor, de hacer visible que es la enfermedad de Parkinson. Una enfermedad de la que muchos hemos hablado, pero que toda o casi una inmensa mayoría sigue asociando a un temblor. Eso es un mito. No todas las personas que tiemblan tienen Parkinson y no todo Parkinson tiene un temblor. Existen una serie de síntomas que pueden o no desarrollarse en todas las personas. Cada persona es un Parkinson diferente. Llevamos desde el año 2008 trabajando en nuestra ciudad por las personas con Parkinson y con su familia. Hemos ido avanzando mucho en la prestación de servicios. Pese a que somos una asociación pequeña, comparada con otras asociaciones de Parkinson que existen en otras ciudades, tratamos con mucho cariño y con mucho mimo atender bien a todas las personas que tienen Parkinson y a sus familias y a cualquier otra persona que sin tenerlos acerca a la asociación para informarse. Para nosotros siempre es un honor poder explicar que es Parkinson y aunque solo una persona de un grupo acabe sabiendo que Parkinson es algo más que un temblor, la gran dependencia que esto conlleva, el gran aislamiento social que conlleva, la exclusión que muchas veces también conlleva, para nosotros ya es suficiente. Respecto de la carrera, no podría de ninguna manera obviar algo que también se ha dicho. Agüita lleva con nosotros desde que esta carrera se está haciendo. Es decir, pues ya llevamos 11 años. No existirían palabras personales mías ni de toda nuestra asociación para agradecer su disposición siempre, a lo que sea, cuando sea y a la hora que sea. Tanto es así que él sabe, se lo he trasladado personalmente, pero sí que me gustaría hacerlo público, que sin él no podría ser posible esta carrera. Hay muchas cosas que… Muchos detalles, mucho trabajo alrededor, pero el pilar fundamental es su trabajo, es el diseño de cómo hacerlo lo más viable, sobre todo lo más accesible. Así que, mi querido amigo, muchas gracias, como siempre, por tu ayuda. Tampoco sería posible, ¿verdad?, sin la colaboración de nuestro ayuntamiento, al que cada año tengo que agradecer de corazón su disposición para nuestra iniciativa. Y, en esta ocasión, tengo incluso que añadir mi agradecimiento, nuestro agradecimiento desde la asociación por la aportación de ideas que, a buen seguro, el próximo año pondremos en marcha y que esto llevará a que nuestra RUM sea mucho más visible. Agradecer a todos los establecimientos linarenses su aportación para que esto sea visible y sea un acto efectivo, que realmente es lo que queremos. Es un acto de convivencia, un acto donde lo que pretendemos es que personas con Parkinson interactúen con otras que no lo tenemos. No sabemos si lo tendremos, porque es una enfermedad que no tiene prevención, no tiene cura, no se saben las razones. Por esto digo que es un momento de muchos reencuentros y de efectividad, de participación de la ciudadanía de Linares y de otras localidades cercanas que siempre tienen a bien a acompañarnos. Los medios de comunicación, qué importantes sois para nosotros. Sois nuestro altavoz, sois nuestra voz en este y en otros muchos eventos y por ello queremos dar siempre las gracias que cada vez que os necesitamos siempre estáis ahí y dándole después una gran difusión que llega a donde no hemos llegado parte de los que nos encargamos de dar publicidad a este acto. Así que, de corazón, muchas gracias al ayuntamiento en general. Las concejalías que han participado directamente con nosotros, es un trabajo muy arduo. Es un trabajo muy complejo, pero que es verdad que todos le ponemos mucho corazón y buena disposición y cualquier inconveniente que va surgiendo lo solventamos sobre la marcha. Muchas gracias. Invita a la ciudadanía de Linares a que el domingo, este domingo, que es 22 de octubre, a eso de las 10 de la mañana estemos por el paseo en el que, como decimos, pues habrá talleres para los más pequeños, tendremos algún baile de estos que nos animará mucho y sobre las 10 y media está prevista que empiece la carrera. Los detalles técnicos de ella, como digo, no soy yo la que se encarga y nuestro gran Agüita, el que, si os parece, os va a informar de eso. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo creo que ya está todo dicho. Yo poco tengo que decir ya, pero que dar las gracias, en primer lugar, a Sacri. Agradecer la presencia de Antonio Luis Vaz, que ya nos conocemos hace mucho tiempo, a Martín de las Dolores, que también nos conocemos, somos amigos, nos conocemos mucho tiempo. Y luego dar las gracias, primero, a vosotros por estar aquí, porque sin vosotros todas las actividades que se hacen en Linares y Leo, para que llegue a las personas, pues soy un fomentante. Y prácticamente yo hoy aquí me siento en familia, porque nos conocemos de hace muchos años. Y hace muchos años, hace, como lo ha dicho Sacri, hace 11 años, pues me propuso de echarle una mano, porque yo lo que hago es mi pequeño grano de arena, porque si yo no ayudara a cada actividad deportiva de aquí, en carrera, en Atlético, de que me lo piden para hacerlo, sería yo, es mi obligación, porque sería un egoísta no ayudar, porque a mí lo que me ha dado el deporte, se lo tengo que devolver al deporte, no solo al deporte, sino a mi pueblo, a mi ciudad y a mi gente, porque gracias al atletismo, pues a mí me ha dado la vida. Hace 11 años, pues me dijo que organizara la carrera y para mí es un orgullo. A mí no me tienes que agradecer nada, Sacri, nada, nada, ni el ayuntamiento, ni tú, ni nadie, ni Linares, y siempre lo he dicho, porque yo se lo debo a la ciudad, porque a mí lo que la ciudad y mi pueblo me ha dado es lo que soy y gracias al altismo estoy andando, ¿no? Pero esta carrera, ¿por qué se hace? Se hace, ya lo ha explicado muy bien Antonio Luis, Sacri lo ha explicado muy bien, pero cuando se hace una carrera también tenemos que demostrar que a través, no es una carrera normal, yo creo que esto no es una carrera como otra, es una carrera que con ella tenemos que demostrar que a través del deporte y sobre todo a los niños que se les demuestren también los valores, que a través de esta carrera que hay personas que tienen una enfermedad, nosotros no sabemos si el día de mañana vamos a tener un familiar, un compañero, pues todos tenemos algún familiar, un conocido amigo, pues que tiene Parkinson, ¿no? Como ahí tenemos a nuestro Alfonso Simarro, entrenador de fútbol, que mira el ejemplo y superación que está demostrando, que ha escrito un libro y lo está donando todo a la asociación del Parkinson, eso es que, eso es que no sabemos lo que tenemos y aunque sí lo sabemos, Pero que es un ejemplo para todos y con esta carrera pretender que de los centros escolares que también se escribe, lo invitamos, que eso es lo que yo pretendo siempre, escribir a los centros escolares para que los niños demostrarles valor, que a través del deporte se pueden ayudar a los demás y ser solidarios y no me voy a extender por si no me lío aquí y nos tiramos aquí hasta la una del mediodía y soy un poco soba hablando los que me conocéis, ¿no? Y luego, pues la carrera se celebra el día 22 de octubre a partir de las 10 y media de la mañana. La primera carrera es a las 10 y media y es la categoría absoluta y la categoría absoluta aunque no es competitiva se ha hecho por categoría, ¿no? Pues será categoría absoluta sub-18, sub-20 es el sub-18, sub-20, categoría absoluta, luego veterano A, B, C, D, E, veterano A, 35 años cumplidos, veterano B, 40 años cumplidos, veterano C, 45 años cumplidos y veterano D, 50 años cumplidos. Diversidad funcional, son 2005 y nacidos y nacidos anteriores, ¿vale? Luego, silla de ruedas, por si hay atletas también con silla de ruedas y sale del centro del paseo, Plaza Santa Margarita, Julio Burel, Calle de Tuán, Cis Campa 2, Plaza Niva y Milce, Gran Avenida Andalucía, Plaza Ayuntamiento, Pasaje del Comercio, Corredera San Marcos, Plaza Santa Margarita, se da una vuelta entera al paseo de Linarejo y se llega a meta. A continuación, categoría inferiores, que son centros escolares que ya han confirmado su participación, sub-10. Se hará una carrera que se sale a la altura de la estación de Madrid, calle Cáctulo, Fuentes del Pisar, calle de la Cruz, paseo de Linarejo, a meta. Y luego, sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16. Luego habrá una categoría de peques, que será a la altura de la paloma y se llega al centro del paseo, que son niños de 0 a 7 años que pueden correr con sus padres. Y luego, llegará la marcha, la marcha es, más o menos será a partir de las 12 de la mañana y se saldrá del centro del paseo, Plaza Santa Margarita, Corredera San Marcos, Pasaje del Comercio, Plaza Ayuntamiento, Calle Radio Linares, Antón de Jaén, Calle Sagasta, Calle Arguelles, Julio Buré y llegada al paseo de Linarejo. Ahí pueden andar, pues, todas las personas pueden andar, incluso con su mascota, pueden ir haciendo marcha nórdica, ¿vale? Entonces, pueden participar todos. La inscripción se está realizando por las mañanas y por las tardes, se puede realizar en la Asociación Provincial de Parkinson, Paso de Linarejo, el número 25, en frente de la Andrea Segovia, ¿vale? Y ya, pues, no extenderme más, porque yo creo que me he enrollado un poco con toda la organización, pero, y animad, pues, a la gente que participe, porque yo creo que es un evento muy importante aquí en Linares y está abierta a todo el mundo. Y gracias por estar vosotros aquí y sobre todo dar las gracias a Sacri y por contar conmigo para echaros mi pequeño grano de arena. Gracias.